No permita que su empresa adquiera una enfermedad de muerte. Aplíquele la vacuna pentavalente. Todos sabemos que las personas morales son una ficción de ley. Pues bueno, esta ficción de ley, la persona moral, emula a una persona física como usted y como yo. Tiene nombre, personalidad, patrimonio propio, domicilio propio. Y tienen un ciclo muy similar al de las personas físicas. Así como las personas físicas entran en un periodo de gestación, nacen, crecen, se reproducen y mueren. De igual manera las personas morales viven este ciclo. Cuando los socios se ponen a planear sobre qué empresa, qué negocio, qué sociedad quieren tener. Bueno, ahí se está gestando la idea. Cuando van con el notario y la constituyen, esa acta constitutiva equivale al acta de nacimiento. Podríamos decir que están naciendo formalmente a la vida jurídica una persona moral, una sociedad mercantil, una SC o una AC. Pues bien, de la misma manera que un bebé tiene que ser cuidado porque de otra manera podría adquirir una enfermedad mortal o que lo deje con una lesión de por vida. Podría ser el caso de la poliomielitis, que existe una vacuna que si no se le pone, los infantes o quienes la quieran pueden morir o quedar con una lesión que les afectará por el resto de sus vidas. Y no lograrán el desarrollo pleno. De la misma manera sucede con las empresas. Hay empresas que adquieren ciertas enfermedades que los pueden llevar a la muerte empresarial. Sabemos que la tasa de mortalidad empresarial es altísima. O bien, que les impedirán crecer a todo su potencial. Serán como aquellas personas que llevan alguna lesión. Ya hablábamos de la polio, donde pobrecitos quedan con las piernas un poquito no desarrolladas al 100%. Y eso evita que en la forma física exploten todo el potencial de su cuerpo. De la misma manera, si me permite seguir esta analogía, puede suceder con las personas morales. Así es que, así como a los niños se les aplica varias vacunas, entre ellas la vacuna pentavalente, para su empresa tiene usted que aplicar la vacuna pentavalente. Hay cinco puntos que usted tiene que cuidar escrupulosamente para que su empresa no se vea afectada. El primero es el control interno. El segundo es la contabilidad. El tercero, la auditoría. El cuarto, el compliance. Y el número cinco es el due diligence. Hablemos brevemente de cada uno. No puede haber una buena contabilidad si no existe un buen control interno. El control interno, podríamos decir que es como administración aplicada. Una empresa que no tenga los debidos controles internos frecuentemente tendrá problemas en todas sus áreas. Y créanme, su contabilidad será un reflejo de la falta o de la correcta aplicación de controles internos. Entonces, lo que usted debe hacer, en primer lugar, es verificar los controles internos que tiene establecidos en su empresa. De alguna manera le van a ayudar ahora con este tema de la materialidad, pero también en la parte administrativa usted obtendrá innumerables beneficios. Con una buena administración usted puede tener una buena contabilidad. Con una buena contabilidad usted tendrá la información financiera adecuada a tiempo para tomar las decisiones correctas. Usted podrá pagar sus impuestos correctamente, podrá hacerle frente a sus compromisos financieros, podrá abrir líneas de crédito que no lo ahoguen. Así es que, ya decíamos, la primera es el control interno. La segunda, tener una buena contabilidad. No solo una contabilidad, una buena contabilidad. Para que esta contabilidad genere la información que usted necesita y que usted podrá utilizar para la correcta toma de decisiones. La administración que se ejerce en las empresas debe ser una administración financiera basada en los números. No importa a qué se dedique la persona moral. A final de cuentas, el negocio es un negocio financiero. Si no hay finanzas sanas, no importa si usted tiene un buen producto, un buen servicio o fabrica un producto de primera calidad. Sin una buena administración, su empresa no tiene futuro. Entonces, un buen control interno le llevará a usted a tener una buena contabilidad. Ahora bien, está el tema de la auditoría. Cuando hablamos de auditoría, mucha gente piensa, bueno, es que la auditoría es para las grandes empresas, para los grandes corporativos. Y sí, ¿por qué cree que esas grandes empresas y esos grandes corporativos, esos transnacionales han llegado a ser lo que son? En gran medida porque ellos han entendido que deben aplicar esta vacuna pentavalente. Entonces, no importa el tamaño de su organización, usted tiene que aplicar auditorías a su información financiera, a su contabilidad. Obviamente, el costo de la auditoría irá en función al tamaño de su empresa, a la complejidad de su contabilidad, pero créame, es una gran inversión. Lo que usted va a lograr es crear un ciclo virtuoso donde va a haber un proceso de mejora continua. Control interno, contabilidad, auditoría. Se detectan fallas, se corrige, se mejora, se vuelven a detectar fallas y se sigue este ciclo virtuoso. Entonces, en esta vacuna pentavalente, los tres primeros temas son control interno, contabilidad y auditoría. No importa el tamaño de su empresa, insisto, vea usted con perspectiva, inyéctele estas vitaminas, esta vacuna, como yo le llamo, y permita que vaya creciendo, que se vaya desarrollando. Nos quedan dos temas. Ya decíamos, control interno, contabilidad, auditoría y después sigue el compliance. El compliance es todo un tema, toda una especialidad, pero para efectos de esta cápsula es, digamos que, si la auditoría ve al pasado, el compliance ve hacia el futuro. Es decir, detecta todas aquellas obligaciones normativas que pueden poner en riesgo a la empresa. Se anticipa, las detecta y establece líneas de acción en caso de que algo pase. Con el compliance, usted podrá cumplir con toda la normatividad que exigen hoy en día las autoridades. Estamos sobre regulados. ¿Cuántas obligaciones tiene por parte del SAT? ¿Cuántas por parte del IMSS? ¿Cuántas por parte del Infonavit? ¿Cuántas con finanzas? ¿Cuántas con el ayuntamiento? ¿Cuántas con la Secretaría del Trabajo y Previsión Social? Y además están aquellas obligaciones dependiendo el giro de cada uno de los negocios. Entonces, usted tiene que entender que existe tanta normatividad que si usted no aplica un compliance, una metodología que le permita ver y evaluar todas aquellas obligaciones a las que la empresa está sujeta, es muy probable que tarde o temprano termine incurriendo en algún problema. Y es lo que no queremos. No queremos que le pase como al niño que le dio poliomielitis, que quizá no se murió, pero su vida cambió drásticamente. No llegó a hacer en lo físico todo lo que podía hacer. De la misma manera, para las personas morales, un problema administrativo con una autoridad le puede quitar años de su vida y un gran presupuesto. Y finalmente está el due diligence. ¿Qué es el due diligence? Bueno, pues el due diligence es asomarnos, poner la lupa, indagar sobre las empresas con las cuales vamos a tener operaciones. Cuando va a haber una inversión de una empresa en otra empresa, cuando le van a otorgar un crédito significativo, se aplica el due diligence. Es decir, si la empresa con la que vamos a tener relación comercial, cumple con la debida diligencia. Es decir, no basta que lleve contabilidad. Tiene que llevar la contabilidad correctamente. No basta que declare sus impuestos. Tiene que declararlos correctamente. No basta con que tenga su nómina. Tiene que tenerla correctamente. Tiene que cumplir con todos los parámetros. Ya hablábamos de la normatividad. Hoy en día, si la empresa que usted asesora o de la cual usted es propietario va a pedir algún crédito significativo, se va a asociar con una gran empresa. Esa empresa, antes de invertir en usted, va a ser un due diligence. Va a ver cómo es que usted cumple con sus obligaciones. Si cumple al vapor o si cumple con la debida diligencia. Cuántas empresas han quebrado, cuántas empresas se han ido a la ruina, arrastrados por los problemas de otras empresas en las que no se aseguraron que tenían el debido cumplimiento y de alguna manera, por esa razón, se vieron contaminados. Se vieron contagiados y a lo mejor otorgaron un crédito, quizás no monetario, un crédito de mercancía. No les pudo pagar y entonces ahora se ven afectados. Porque no tuvieron el tiempo, no tuvieron la diligencia de comprobar que la empresa a la cual iban a otorgar el crédito, a la cual iban a prestar, con la cual se iban a asociar, estaba cumpliendo con la debida diligencia. Entonces, si usted quiere que su empresa crezca, se reproduzca, viva todo su ciclo en plenitud, usted debe aplicarle la vacuna pentavalente. Es una metodología que he desarrollado que yo le invito a que usted la aplique en la medida y la adecue a la medida de su organización. Y vuelvo a repetirlo, se trata de que usted aplique estos cinco puntos. Control interno, contabilidad, auditoría, compliance y due diligence. Soy el doctor Alberto Carrasco y tú puedes consultarme.